Se fue Xavi, se va Iniesta y el Barcelona necesita aire fresco en el medio del campo. Y todos los rumores apuntan a que ya lo ha encontrado. Se llama Frankie de Jong. Cada vez que suena un jugador para Barça o Madrid parece que va para Superestrella. Y en muchos casos se queda en el intento, pero créanme que estamos ante un chico que apunta a lo más alto. Esta jugada define a la perfección de lo que estamos hablando. Esa conducción, ese temple, siendo el último jugador, no es casualidad. Visión de juego, desplazamiento de largo y una característica que se está perdiendo en el fútbol actual. Desborde. A pesar de su metro ochenta, su capacidad para el regate es asombrosa. La manera de romper líneas del oponente casa perfectamente con los rivales que habitualmente tiene el Barcelona. Además tiene una facilidad tremenda para llegar al área y dar el último pase con precisión. Y a todo esto hay que añadir que tiene gol. Con veinte años ya se ha hecho con los mandos del medio del campo del Ajax debido a su polivalencia. Puede jugar de interior, de pivote e incluso de central. El Barça tiene ahí jugador para diez años. Veremos si es este verano o el siguiente cuando se lance a por él. ¡Suscríbete al canal!